Así, tranquila y de gala llegaba María Belén Carvajal a disfrutar de uno de los días más importantes de su vida Igualdad de género que una mujer está arbitrando en un encuentro global Este cartel era histórico porque por primera vez el nombre de una mujer figuraba para arbitrar en el fútbol profesional chileno Me parece bastante bien que integren el género femenino en un deporte tan conocido como el fútbol En cancha trató de lucirse, de seguir de cerca cada jugada, a los futbolistas simplemente los llamaba por el número Belén en todo momento quiso imponer respeto y si le reclamaba, no ayudaba en sacar tarjeta Y si le seguían reclamando, no le quedaba otra Incluso colocó su primera tarjeta roja, fue el jugador Kevin Rojas Más respeto, se nota, porque como se llama, igual es harto insulto a un árbitro que hombre Pero para una mujer como que es más que un hombre Belén, ¿cómo se sintió en el partido? Permiso, ay, ay, tierra, tierra ¿Cómo se sintió en el partido dirigiendo? Bien, bien, súper, súper bien, muchas gracias, muchas gracias, súper bien Nada de entrevista tras el partido, hasta este lunes en San Felipe Belén hizo su análisis de este día histórico Yo creo que fue un regalo del trabajo y de perseverancia Y me sentí súper bien, creo que tuve las herramientas para que el partido saliera bien, no hubiera ningún problema Si bien en el estadio se escucharon algunos insultos, ella dijo no haber sentido ninguno, que su concentración estaba dentro de la cancha Yo me había preparado para otro partido, un partido intenso, un partido que me iban a reclamar mucho y no fue así Yo creo que fue un partido súper tranquilo Seguramente este partido dejará una huella en la historia del fútbol chileno María Belén marcó un precedente de cara al futuro que las árbitras chilenas quieren aprovechar Gracias por ver el video